Se acaba de presentar el proyecto de acuerdo 108 que busca fusionar nuestra empresa de aseo en varias con el grupo empresarial EPM, pero ¿qué se gana y qué se arriesga con este movimiento? El proyecto de acuerdo por el cual se autoriza la transformación de la empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, Empresas Varias de Medellín ESP y se transforma en Sociedad por Acciones para ser adquirida en su totalidad por el municipio de Medellín. ¿Por qué una sociedad por acciones? Porque la ley 142 dispone que las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios solamente podrán tener esas dos naturalezas o Empresas Industrial y Comercial del Estado y si estas se transforman, solamente podrán ser transformadas en sociedades por acciones. Esta nueva sociedad por acciones estará conformada por cinco socios que son todas entidades descentralizadas del orden municipal. El municipio será el socio mayoritario con una participación accionaria del 99% y contará con cuatro socios que serán, como les dije, entidades descentralizadas del municipio de Medellín. Esa selección de los socios aquí no dice quiénes van a ser, porque por regulación la Comisión de Regulación de Aguas en la resolución CREA 151 dispone que eso se debe hacer por un concurso público. El debate llega cuando la empresa de servicios de aseo cumple 49 años de existencia, tiempo en el cual ha sufrido grandes cambios, como el impuesto por la ley 142 que la obligó a especializarse en el ramo de EAC, igualmente cuando en el año pasado, gracias a un acuerdo municipal, pudo descindir su pasivo pensional y así convertirse en una empresa viable. Porque estaríamos a futuro cambiando la disposición de residuos sólidos que tiene en este momento que viajar 70 kilómetros desde el área de Medellín a el relleno de la pradera, con todo el cuestionamiento ambiental que esto trae, adicionalmente con el estrés que genera la infraestructura vial, más todos los problemas de movilidad que genera, por un parque ambiental, donde esos residuos sólidos después del reciclaje serían utilizados para producción de energía, generación de gas sintético y compostaje. Esto sería un piloto trascendental para el futuro del país y seguiría marcando ese liderazgo ambiental y el liderazgo en innovación que tiene la ciudad de Medellín. Adicionalmente, nosotros vemos este planteamiento como la forma de darle alas a Envarias. Nosotros apreciamos y respetamos toda la capacidad técnica de la empresa, el buen nombre que se ha logrado ganar en todas las comunidades de Medellín, donde presta sus servicios, pero adicionalmente vemos que si entra a formar parte del grupo empresarial, tendría una expansión de horizonte natural muy fácil de alcanzar. En Envarias es empresa líder en el país con 706.611 usuarios, recoge 549.130 toneladas de residuos con ingresos a diciembre 31 de 2012 de 125.822 millones de pesos, con utilidades operativas por 2.508 millones de pesos. Garantías para que los obreros y los empleados y los trabajadores de empresas varias no tengan ninguna dificultad con lo ya ganado en la empresa salarial, pensional, convencional, etc. Es decir, que no haya ningún riesgo en ese sentido. Esa es una apuesta del consejo en pleno, ni siquiera solo de los ponentes, de los 21. Y es una apuesta de empresas públicas de garantizar que los trabajadores que hoy están en empresas varias, mañana filial de EPM, esa solución de continuidad, no tenga esa solución de continuidad, por lo tanto se respete todo lo obtenido convencionalmente a través de la historia de esa empresa. Eso es lo primero. Lo segundo es que los bienes que el municipio recibe tienen que fondear hasta el 100% los famosos fondos que garanticen que los jubilados de empresas varias tengan en el municipio de Medellín, los que no están en fondos de pensiones, sino los que son pensionados por empresas varias, que tenga garantía que el municipio de Medellín va a tener permanentemente cómo pagarle la pensión de jubilación a esos obreros y a esos empleados.